Renovator Paint Runner Pro. El sistema de pintura profesional, rápido y fácil, capaz de transformar el aspecto de toda una pared, un cielo raso o una cerca en solo minutos, sin ningún goteo ni derrames ni idas constantes para recargar pintura de la bandeja. Simplemente cargue el depósito con su pintura elegida, coloque la tapa y pinte a la perfección. Es como tener un bote de pintura en un solo compacto e innovador rodillo que no gotea, y usted controla el espesor de cobertura a través de la presión con que pinta, así que solo necesita una mano. Imagine pintar toda una pared en solo 5 minutos o un ambiente entero en solo 20. Use cualquier palo de escoba viejo para pintar rápidamente todo el cielo raso, sin preocuparse porque se derrame ni una gota de pintura. Ahorrará tiempo y dinero sin tener que desplegar esas telas para pintura que no siempre recogen toda la pintura que se derrama con estos anticuados rodillos. Con el Renovator Paint Runner Pro, virtualmente eliminamos el tiempo de preparativos permitiéndole ahorrar tiempo y dinero. El secreto detrás de esta asombrosa y nueva tecnología es su innovador rodillo de microfibra, el que combinado con el sistema de distribución hace en que el Paint Runner Pro libere la pintura de un modo perfecto con una precisión casi mecánica, brindándole una cobertura perfecta. Con el Renovator Paint Runner Pro es fácil cómo verter y pintar una capa perfecta, tanto en las superficies más rugosas como en las más delicadas, como la madera. Luego, sin cambiar de rodillo ni recargarlo de pintura, pinta otra capa perfecta sobre el estucado y sobre este poroso cemento alisado, penetrando en toda la superficie. Hasta esta goma texturada no es rival para el Paint Runner Pro, simplemente observe esta capa homogénea y perfecta. Y limpiarlo es tan fácil como ponerlo bajo el grifo. Además, se guarda en la mitad de espacio que un rodillo común. No se deje engañar por las imitaciones, son de fabricación barata y tienen costuras. Vea la diferencia en la capa de pintura de una imitación versus el Paint Runner Pro. Llame ahora mismo e incluiremos el accesorio para bordes extra fino. El complemento perfecto del Paint Runner Pro le permite delinear fácilmente ventanas, puertas y más. Pero espere, también recibirá este accesorio vierte fácil para cargar su pintura y el accesorio rinconero, los cuales se venden por separado también incluidos. Llame ya mismo al número en pantalla para obtener su Renovator Paint Runner Pro a través de esta oferta limitada. Consulte a las operadoras cómo abonar con su moneda local. Si las líneas están ocupadas, inténtelo nuevamente. No deje pasar esta oportunidad.